Hola amigos, bienvenidos a otro video Hoy voy a hacer otro pequeño video para saludarlos, a ver como están, espero que bien Miren la cerebro, me está floreando, miren que belleza Y la que me está floreando también es la nueva reina, miren Está bien hermosa esta también, miren Miren que belleza Otra que me está floreando Y la Sonia, miren, estas cambié de De maceta Les puse nueva maceta, miren Miren su nueva maceta La Michelle también le cambié de maceta Miren como va la Michelle La Michelle es una belleza también Y esta es la que es de semilla También le puse nueva maceta, miren que belleza Sus flores que están bien Durante Miren Y la Patonshine también le cambié de maceta Miren como va Patonshine y esta roja también le cambié de maceta, miren que hermosa Miren Es una belleza esta roja también, miren Y la Lavander también le cambié de maceta Y esta también le cambié de maceta, miren que belleza Así quedaron todas su nueva maceta, miren En su nueva maceta Quedaron hermosas Y pues todo está floreando, amigos Miren, les voy a enseñar un poquito de lejo La blanca lechuga Y la Esta también se está volviendo a llenar de flor Miren que belleza La secoya Miren esta también Así está en esta Miren 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 esta tambien no tiene mucho que le cambie de maceta y miren como se puso bien hermosa tambien miren esta preciosa esta tambien y la rosa de desierto y gracias amigos un video cortito para saludarles espero que tengan un lindo dia y ahi nos estaremos saludando el proximo video adios gracias